Tienes 18 años y estás cansado de vivir Porque el mundo en el que vive no te puede hacer feliz Tu padre te echó de casa, no tienes calor de hogar Por un poco de dinero, con cualquiera tú te vas De noche y de día, vagando por ahí No sabes lo que haces, no tienes dónde ir El mundo te olvidó, ay, qué va a ser de él Tu te echó, qué vas a hacer, si la vida te maltrato Pardido, mundo cruel De cama tienes el suelo, del techo tienes el cielo Te acompaña a las estrellas que brillan en el firmamento En la ciudad y la bebida, la parte de la realidad Cuando te falta el dinero, tú lo tienes que robar De noche y de día, vagando por ahí No sabes lo que hacer, no tienes dónde ir El mundo te olvidó, ay, qué va a ser de él Muchacho, qué vas a hacer, si la vida te maltrato Maldito, mundo cruel Deja, tristeza, sombra, dolor Siempre pensando en salir de aquí Solo, 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 solo Me queda, me queda, me queda Tres meses Para ser libre Para volver con los míos Y dejar de sufrir Llorando mi trana Ay, mamá, ay, mamá Sufriendo mi condena Ay, mamá, ay, mamá Me dijo no te vayas Pero yo no la escuché Ya nunca me gritara Ay, mamá, ay, mamá Por culpa de esta pena Ay, mamá, ay, mamá Volverá a llorar por mí Porque con ella siempre viviré Muchacho, qué vas a hacer Si la vida te maltrato Maldito, mundo cruel De noche y de día Vagando por ahí No sabes lo que hacer No tienes dónde ir El mundo te olvidó Ay, qué va a ser de él De noche y de día Vagando por ahí No sabes lo que hacer No tienes dónde ir El mundo te olvidó Ay, qué va a ser de ti De noche y de día Vagando por ahí No sabes lo que hacer No tienes dónde ir El mundo te olvidó Ay, qué va a ser de ti Ay, soy un perro callero Y yo digo Qué maldad Ay, vivo solo Y cómo puedo Ay, qué me dio la sociedad Ay, tengo guita Y me la gasto Ay, cómo se tiene que gastar Ay, qué me importa el mañana Si no lo veo Si no lo veo De llegar Ay, soy un perro callero Y yo digo Qué maldad Ay, vivo solo Y cómo puedo Soy muy duro Soy muy duro De pegar Hay una oferta De castigo Hay tiro y pago A montones Hay en la frota Maritones Ay, macho vivo De casualidad Ay, tengo guita Y me la gasto Ay, cómo se tiene que gastar Ay, qué me importa Ay, qué me importa El mañana Si no lo veo De llegar Ay, soy un perro callero Y yo digo Qué maldad Ay, vivo solo Y cómo puedo Soy muy duro Soy muy duro De pegar Ay, soy un perro callero Y si no lo digo Te maldad Ay, vivo solo Y cómo puedo Soy muy duro Soy muy duro De pegar Soy muy duro